hola hola bueno hola hola no buenas noches buenas noches porque son las dos de la mañana y a las dos de la mañana yo voy a hacer mi maleta eso me voy a ganar con esto una locura y tengo la voz mala mala tengo una ronquera y así mismo me voy para un hotel que mami esas oportunidades no se pueden desperdiciar quiero que vean cómo se ve este desastre todo lo que me quiero llevar está aquí arriba o sea yo me quiero ver todo esto y esto y me acabo de dar cuenta que todos mis zapatos son negros no lo puedo creer pero bueno esto es lo que me llevo y todo esto en esa maleta así que así que vamos a ver cómo sale esto acompáñenme vamos a comenzar con el vídeo de hoy es una locura lo que va a pasar aquí pero bueno todas estas habitas que me van a hacer de mucha ayuda no sé si poner esto para acá y así estoy colorando los dos y un boom 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 no sé qué creen para tener esto libre pero vamos a empezar ya porque tengo sueño tengo sueño tengo sueño y me tengo que estar a las 7 de la mañana o sea vamos a meter de baño me voy a estar llevando estos troconcitos pues si vamos a una disco estos puntos finos igual porque quiero tirarme una foto quiero tirarme muchas fotos la mayoría de la ropa es para fotos no para andar en la blanca y eso mis chancletas que nunca me fallan y estas obviamente no pueden faltar y las de los más de playa piscina que las van en el mismo en la misma bolsa entonces ya tenemos zapatos chic voy a doblar ahora los vestidos y me voy a llevar este negro super lindo este otro negro que obviamente no me lo puedo poner para ir a ningún bar aquí porque esta super bien desnudo entonces les voy a aprovechar y van a ir al hotel también me voy a llevar esta preciosura que voy a combinar con mi bebé y va a quedar lindísimo o sea me encanta esto va a ser un outfit y este vestido blanco que esta muy bonito tiene la espalda descubierta y abertura a los lados espectacular miren esto yo tengo la maleta llena y solo he puesto los zapatos ay no que es esto que es show bueno me siento bastante gordita pero igual igual la estoy llenando me falta un montón de cosas que locura es esta vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir pero ya me estoy trae un calor ay dios voy ahora a pasar a las partes de abajo tengo esta tengo esta que es como una guita para tu sabes para empimpinar la piscina me voy a llevar esta libre porque me dijeron que había gimnasio y quiero hacerme la de gimnasio quiero estar muchísimos días ahí seguro que un día nos aburrimos y queremos ir a gimnasio a comer mierda vaya va a hacernos el va a hacernos los fines esta pantaloneta igual negra me estoy dando cuenta que tengo muchas cosas negras en mi vida pero mami amamos el negro esta saga esta espectacular no podía no podía no podía faltar en este en estas vacaciones y si no les he contado me voy para varadero de lunes a sábado osea una semana prácticamente ahí entonces eso me necesita muchas cosas muchas cosas me voy mañana a las 8 por ahí y Samantha no tenía hechos los maletas a las 2 de la mañana que estaba haciendo no se que estaba haciendo pero bueno seguimos este pantalon blanco obviamente no me voy a faltar el blanco ni el negro que no se los mostré y no quería poner este así este lo voy a hablar normalmente o es como un poquito más de estilo tengo miedo que se me estroje aunque déjeme sentarme aunque eh les voy a decir que creo que la en el hotel haya plancha de planchar porque recuerdo una vez que fuimos a un carro nunca se me olvidó esta historia osea mis pizzas fueron épicos me acuerdo que teníamos mucha hambre habíamos pedido pizzas por el mediodía no nos las habíamos comido y estaban frías ya en la noche ya estaban frías ya era la madrugada y a mi mamá se le ocurrió la brillante idea de como una plancha de planchar Roma como ponerla arriba de las pizzas osea y todo como que en la tabla donde se plancha aunque toque toda esa tabla llena de queso osea los cubanos hacen estrago en los hoteles sinceramente se los digo porque como que nunca tenemos la posibilidad de ir a uno porque cuando tenemos la posibilidad arrasamos nosotros arrasamos en el sope entonces eh calentamos las pizzas con una plancha de planchar una locura por eso creo que debe haber plancha en el hotel pero bueno si no hay ni modo ni modo los shorts un short negro un short blanco básico del closet y un short de mezclilla asi que vamos a hacerle la cosilla vamos a meterlos vamos a pasar para las lusas esta en guatadita que me la no me la voy a poner asi me la voy a poner asi esta la como se los mostre en un video tienen que ver ese video haciendo trucos de moda esta espectacular vamos a hacerle lo mismo a esto la 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 miren esta tejida que cosa mas hermosa esta blanquita básica por si hay que hacer algún outfit y no tengo alguna parte de arriba siempre es uno llevar un básico quien me llama no me puedo atender una llamada una interrupción pequeña esta camisa hermosa esta espectacular tiene una tela riquisima tambien vamos a llevarlas este bañuelo estilo fendi igual esta hermosa me gusta a ponermelo tipo asi no lo van a entender pero pronto lo entenderan es mas vamos a hacer vlog vamos a hacer vlog de las vacaciones y les voy a estar enseñando todos mis outfits todo lo que comemos y toda la cosa este guatadito tambien pero no lo voy a usar como guatada lo voy a hacer como lusa por eso tienen que ver el video que les estoy diciendo que vean señores tienen que verlo esta otra lucita que esta tambien muy veraniejo muy chula muy linda muy summer este otro pañuelito para ponermelo asi como de blusa me voy a llevar este top como para llevar algo por si acaso osea este top es un por si acaso junto con esta blusita tambien es un por si acaso pero prefiero que me sobren outfits a que me falten outfits vamos a ir poniendo esto aqui pasando a las camisas mas largas una blanca que nunca va a venir mal y siempre me gusta como ponermela encima de los bikinis para como que no salir de la habitacion si no me pongo algo asi ya cuando voy entrando a la piscina me lo voy quitando asi como sexy ustedes saben y este es un clasico esta es la clasica es de tu papá osea esta es de mi papá esta super estrujado asi que necesito planchar en el nombre esta azul esta azul tambien esta epica muy muy linda esta blanca que es mas croc igual amo se esta llenando se esta llenando y me preocupa eso me preocupa mucho todavia me faltan los bolsos los bikinis y la ropa interior tengo este paredo con este tampado super lindo este pañuelo que igual lo uso de de blusa de paredo de muchas cosas tengo una trusa rosada y me gustaria utilizarlo con esa la ropa interior y las trusas las voy poniendo creo que no me caben las cosas creo que no me caben las cosas pero soy mi madre de todos modos de todos modos yo llevo este bolso de madre y la madera aparte entonces tengo que abrirlo para no hacer tanto gusto entonces veo me esta abrigo no se como me vuelvo a estar abrigo como me vuelvo a estar abrigo esto esta muy bonito todavia me quedaba todo esto aqui tengo mis eh neceseres de perfumes crema de maquillaje muy importante muy importante muy importante todas mis gafas obviamente que eso si creo que lo lleve en este bolso creo que si y esta carterita todas mis joyas igual voy a llevar esto para hacerles el blog que les dije y quería llevar el arro de luz pero que arro de luz a mi no me va a caber nada digo nada señora no 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 que es esto también tengo para llevar este blazer porque quiero una foto con este blazer y no me cabe también me voy a llevar esta que me la compre hoy también me falta la gorra que locura me gusta no me cabe nada se me va cachando y voy a ponerle a la balera esta cosita que da un olor riquisimo y la voy a poner por el minuto no cabe cerramos la balera señor que drama ya tenemos la maneta aquí llena de cosas pero cerrada y ahora tengo que poner todo esto y ver como puedo poner todo esto aquí adentro mire mi tío me trae esta memoria super linda que es de un tera una labura de un disco de oro que es para mediante una aplicación almacenar cosas de mi galería así podemos grabar y hacer contenido y estoy muy feliz por este regalito me lo llevo a todos lados porque obviamente aquí tengo más videos y cosas voy a poner las necesarias y bueno pero perdón donde se me queda afuera es esto también me voy a ver todita júmeda llena de cosas estoy hasta sudando porque quité el aire para que no se escuchara como burrito así de fondo pero no es para menos es que hay que sudar hay que sudar con esto que me acabo de hacer dios imagínense si me voy y no sé por un mes algún sitio tengo que tengo que trabajar en base a mis necesidades y en base a ser un poco más consciente de la cantidad de cosas que me llevo a los lugares o sea 5 pares de zapatos innecesarios innecesarios pero bueno si soy y espero que les haya gustado este video si fue así regalenme un like comentenme si también les pasa igual que a mí que la maleta se les explota de cosas ustedes saben que me preocupa me preocupa mucho el regreso o sea obviamente yo en el hotel no voy a hacer lo que hice ahora de ay vamos a doblar las cositas lo voy a intentar pero no creo que pase o sea yo después de 6 días ahí yo no tengo ganas de doblar una cosita no entonces me preocupa eso me preocupa como va a llegar esta bebé aquí como voy a llegar mis cosas aquí y nada nosotros nos vemos en otro video nos vemos en el video